¿Qué tal a todos? Vamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, desde la Academia de Pique. Hoy quería enseñaros uno de mis ejercicios preferidos para hacer un poco más ameno el entrenamiento del pad. Muy sencillo. Aquí, espero que se aprecie, aquí hay una cuerda. Si no tenéis una cuerda, podéis poner un par de palos, obviamente dejando un poco el espacio en medio, pero un par de palos a cada lado de los pasillos de conos como objetivo. Y luego veréis que tengo por los dos lados de la cuerda, tengo una serie de conos. Podéis poner los conos que queráis. Aquí he puesto dos series de conos en cada lado de la cuerda. Y aquí, esto va muy bien si tienes un compañero, si tienes otra persona con quien hacer este juego. Es muy entretenido a los niños, les encanta. Y es una buena manera de practicar un poco de forma un poco más entretenida el control a la distancia. Entonces, ¿de qué se trata? Tenemos la cuerda en medio, los conos a la misma distancia de la cuerda, a cada lado de la cuerda. Y se trata de elegir desde qué conos vais a patear primero. Yo voy, me gusta la serie de conos porque puedes ir variando la distancia y no es tirando desde el mismo sitio siempre. Entonces, de lo que se trata es, con una persona a cada lado de la cuerda que está en medio, es patear intentando dejar la bola lo más cerca posible de la cuerda. La bola, si pasa, si se pasa no pasa nada, si se queda un poco corta tampoco pasa nada. Es la persona que deja la bola más cerca de la cuerda que se lleva el punto, ¿vale? Típicamente hago de primer equipo, primera persona llegar a 10 puntos. Entonces, se va tirando, se va tirando desde cada jugador, cada participante, se va tirando desde sus respectivos conos. Y en cada tanda de tiros, pues la persona que deja la bola más cerca se lleva el punto. Entonces, primer tiro desde los conos más cercanos. Luego me aparto, me aparto y el jugador tira desde otro cono para variar un poco la distancia. Luego tira a otra persona y así se van acumulando, se van acumulando los puntos. Si hay un jugador mejor pateador que otro, a veces puedes hacer que esa persona patee desde una distancia más larga de la cuerda para igualar un poquito a los dos jugadores. Y esto también se presta a juegos de eliminación. Si sois más, si sois 4 o 6, todo el mundo tira. La persona que deja la bola más lejos queda eliminada. Y así hasta llegar a dos personas luego se disputa la final. Y yo a lo largo de los años, pues es un juego que he utilizado muchísimo con los niños sobre todo. Y con adultos también para hacer, como he comentado al principio, un poco más ameno el entrenamiento del pad. Espero que ayude y espero que lo probéis. Y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo. Y también en la campana de notificaciones. Así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has visto todavía, por favor, suscríbete al canal. Y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.